... Comenzamos la semana con riesgo por tormentas y un descenso de las temperaturas de manera más notoria a partir del jueves. De los 32 grados de máxima que marca hoy el termómetro, los valores irán descendiendo progresivamente hasta los 25 del viernes. Se esperan jornadas con intervalos nubosos y en ciertas horas del día lluvia escasa. El índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles altos. Para hoy se prevén lluvias por la tarde. El mercurio ha señalado una máxima de 32 grados y la mínima es de 15, mientras que el viento será moderado. Y mañana, 13 grados de temperatura mínima y 28 de máxima. La jornada comenzará con intervalos nubosos y se espera lluvia a partir del mediodía. Las rachas de viento serán de 5 kilómetros por hora por el sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.